Se alegran cielito lindo los corazones Siempre que te enamores, mira primero, mira primero Donde pones los ojos, no llores luego, no llores luego Es el nar que tienes, cielito lindo junto a la boca No se lo des a nadie, cielito lindo que a ti me toca Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se hacen, cielito lindo, los corazones Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran, cielito lindo, los corazones Thank you very much